Jorge Barón Televisión presenta Show del Recuerdo Quiero ofrecerles una canción que es un estreno en televisión aquí y es un estreno en todo Colombia Una canción de un muchacho con un corazón sote y con una estatura así Quiero presentárselos porque, ven hijo, ven, una escalerita, se llama Cuco del Toro Y una vez andando en España compuso una canción aflamencada y a mí me gustó y la grabé en Guapango Todavía no la sé muy bien, pero yo siempre digo que cuando empiecen a aplaudir Yo ya me siento como si estuviera en mi casa y entre mi familia De Cuco del Toro, esta canción que se llama Que te vas, te vas ¡Oye! ¡Oye! Tú me pediste amor Amor yo te lo di Amor yo te lo di Amor yo te lo di Tú me pediste amor Ahora te vas de mí No sé pa' dónde vas No sé con quién te vas Pero te vas, te vas Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que el aplauso sea pa'l compositor Refugio del Toro A ver si lo alcanzan a ver las cámaras Si tú te vas de mí No te voy a rogar No te voy a rogar Si tú te vas de mí Pero recuerda bien Que yo siempre te amé Que yo siempre te amé Que yo siempre te amé Recuérdalo muy bien Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vas, te vas, te vas Esta noche en el show de las estrellas Tenemos la gratísima presencia de Vicente Fernández El ídolo del pueblo hispanoamericano Vicente, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Jorge Encantado de estar aquí con ustedes en Colombia Es la primera vez que estoy aquí Pues me han recibido como si fuera mi propio país Y la gente me ve como si fuera un familiar Así que, que más le puedo pedir a Dios Estoy muy contento de estar aquí con ustedes ¿Qué le parece Vicente? Si le contamos al público que sigue el show de las estrellas ¿Cómo fue que usted comenzó en el canto? ¿Cómo fueron esos inicios en la carrera profesional de Vicente Fernández? Pues, fue como todo mundo Jorge Empecé de aficionado Por necesidad Claro, como les he dicho en mis presentaciones Por necesidad Pero es una cosa que a mí me gusta hacer De corazón O sea, la cantada la llevo por dentro Pero si aparte me pagan Pues es que bonito Hacer un trabajo que le guste a uno Y que aparte le paguen a uno Comencé de aficionado Claro, no vino del cielo todo Hubo que pasar muchas angustias Lágrimas Pero aquí estamos Yo creo que nada viene de Oquis Entonces, pienso que es como las casas Cuando tiene un buen cimiento Pues, duran más Cuando se hacen muy por encima O con mucho O ahorrando mucho material Pues, fácilmente también se caen Entonces, yo pienso que un artista Cuando sufre Tiene más cimientos Tiene más Pues, más solidaridad Para su carrera Entonces, pues, no fue fácil Pero aquí estamos Y sobre todo lo que tú me dices Pues, comencé desde muy chamaco A los 19 años Ya andaba yo cantando profesionalmente No de estrella Pero cantaba con un mariachi En un restaurante En un restaurante típico en México A lo que el público quería regalarme de propina Y así fui haciendo Hasta que por cansancio Logré que la compañía de discos CBS Me abriera las puertas Por necio Y, pues, hubo un día que Que dijeron Bueno, vamos a grabarle un disco ya Para quitárnoslo de encima Y nunca se imaginaron Que el disco pegara Y de ahí para adelante Pues, aquí estamos ¿De qué parte de México es Vicente? De... Del estado de Jalisco De un pueblito muy chiquito Que se llama Huentitán, el Alto, Jalisco Por ahí, Guadalajara ¿Cuál fue la primera canción que grabó? La primerita canción que grabé Fue de Armando Manzanero Que se llama Perdóname, es un bolero Más adelante, señoras y señores Continuaremos conversando Con Vicente Fernández Respecto a su actividad profesional Porque ahora Lo mejor de sus canciones En el show de las estrellas Como la sombra de un fantasma Por las noches Cruzando montes Cruzando montes, barrancos y poblados O un hombre triste Montado en su caballo Su perro lo acompaña Arrastrando los sembrados Todos se dicen Por ahí viene la racada Un zapatillas Un zapatillas Chamarra de vaquero De cana negra Y pantalón de cuero Con mirada tranquila Buscando algún cuadrero Voy a cumplir un juramento Que es sagrado Cuando salió de su cacaldico A su madre Voy a buscar A aquel traidor Que hay en la loma Cobardemente Y sin piedad Mato a mi padre Unos rumores De plegaria Se escucharon Cuando una madre Por fin copilía al cielo Mientras un hombre Su perro y su caballo Allá por la barranca Sus pasos se perdieron Y aquel traidor A quien busca De la racada Lo hallaron muerto Colgado en un potrero Mientras un hombre Su perro y su caballo Nunca jamás volvieron Perdí su paradero Allá en lo oscuro De un jacán Se oye un sollozo Es de una madre Que se encuentra abandonada Le llora un hombre Que le escucha desde el cielo Y a un hijo Y a un hijo ausente Del que no se sabe nada Y a un hijo ausente Del que no se sabe nada Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Quiero agradecer de todo corazón A un gran talento Un gran hombre que nació Como deben de nacer la gente que debe Que tiene derecho a triunfar Empezó desde muy abajo Y se ha colocado en una de las gentes Que más espectáculos o más gentes importantes Traen a la televisión Esta vez hizo una excepción conmigo Por eso le estoy más agradecido Yo quisiera agradecer públicamente A Jorge Barón El que me haya invitado a su programa Y que Dios los bendiga Y también Públicamente Quiero también agradecer A ingenieros de sonido A técnicos A camarógrafos En fin A todo el staff Que me han hecho sentirme Muy contento Muy bien acompañado Y pues Aquí les va Abrimos con esto De José Alfredo Jiménez Que dice así Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise a mirar el olvido Al estilo cariño Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarte Era el último brindis De un bello Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta El día quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero el día está descrito Que aquella noche Perdía su amor Dios De mi ser Y no digo recordarlo porque se murió porque la gente que muere y queda en los corazones de todos nosotros, no muere jamás. Me siento muy orgulloso porque nació por ahí en un pueblo que se llama Guanajuato y pues nos ganó la delantera pero dejó huella en los corazones de todos nosotros ese gran compositor guanajuatense que es el rey de los compositores y yo quiero acordarnos, que nos acordemos juntos de él, cuando yo cante la canción la voy a cantar un pedazo y luego cuando diga con dinero y sin dinero me van a cantar todos conmigo para que escuchen desde allá arriba que va a sentirse muy bonito. ¡Viene! Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera todos me van a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar Todos con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero ¡Más fuerte! Y me van a perder No tengo No tengo En este lado Ni nadie No tengo Pero sigo ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Todos con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras traer No tengo trono ni reina Si nadie quiere confesar Pero sigo siendo el rey Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas cosas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te adoré Te perdí ya un odio Cuántas cosas quedaron Quedaron prendidas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo Cuántas luces te dejaste encendidas Yo no sé cómo voy Ojalá que mi amor no te duela Ojalá que mi amor no te duela Y la vida es siempre Que se llena de sangre tus venas y la vida de vista de suerte, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta donde la quiero, cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a pagarlas, hasta las que te va a ayudar, muy bonito. Show del Recuerdo Jorge Balón Televisión está presentando Show del Recuerdo El día que me muera, que sea con mariachis, mi adiós a la vida y en vez de llorarme, me cantan canciones, como despedida, que sea mi velorio, con música alegre y con muchas botellas, para que mis cuates brinden por el muerto, lo mismo por ella. Yo quisiera tener una muerte tranquila, bajo el sol de mi patria, que no es orgulloso yo me quiero morir, que me traigan tequila, que entre vino y mujeres me muero dichioso el día que me muera, yo no quiero yandú, yo no quiero penas, ni quiero tristezas en caras ajenas, ya las golondrinas están muy rayadas, pa mí, pa mí toquen sones, sones de mi tierra, mi Guadalajara y cuando me muera, si por sus mejillas les rodar el llanto, tengan por seguro que donde me encuentre yo para mi pueblo, seguiría cantando. El día que me muera, yo quiero un petate, al estilo ranchero vestido de chillarro, me cubren la cara, con este sombrero es tan invitada, las flores que nunca me fueron sincera a ver si en mi entierro, les causa vergüenza, ser tan traicioneras yo quisiera tener una muerte tranquila, bajo el sol de Colombia, que no es orgulloso yo me quiero morir, que me traigan tequila, que entre vino y mujeres me muero dichoso y con este programa concluye la primera visita de Vicente Fernández a nuestro país la primera pero no la última Jorge, espero en Dios volver de una vez no es una amenaza pero de una vez los anticipo espero volver muy pronto, cuando menos una vez al año venir a saludar a mi público de Colombia y agradecerles el cariño que me han demostrado a través de mi gira ¿Y qué tal le parecieron las ciudades colombianas? Ibagué, Manizales, Medellín, Armenia, Pereira Bueno, pues Jorge, para mí, yo voy con un sabor de boca muy bonito porque yo sabía que me querían en Colombia pero no sabía que me querían a tal grado entonces, ¿qué les puedo decir? Que Dios se los pague porque yo solamente con canciones y en mis películas pues podrán volver a verme y cuando venga en persona pero de aquí para afuera con esto no se puede hablar se puede demostrar y yo pienso que es más bonito los hechos porque las palabras al fin y al cabo se las lleva el viento sin embargo lo que sale de aquí, eso se queda bien grabado entonces, de aquí, que Dios los bendiga y muchas gracias por ese cariño que me han demostrado aquí en Colombia De verdad, Vicente, que estamos muy contentos de haber podido llevar a todo el público que sigue en nuestro programa lo mejor de sus canciones en esta oportunidad Gracias, Jorge Muchas gracias, Vicente Al contrario Y hasta la vuelta Espero que vayas un día a México para recibirte como tú te mereces y cuando vayan a México pues ya saben que tienen un amigo mexicano que siempre estará con los brazos abiertos y el corazón en la mano dispuesto a servirles en lo que pueda para demostrarles también en una forma muy pequeña el gran cariño que me tienen Muchas gracias Señora de tal Felicito su avaricia He leído la noticia De que se ha casado ya Señora de tal Yo le aplaudo su desplante Porque de mujer galante Paso a ser de sociedad Señora de tal Señora de tal Señora de tal De que forma le ha mentido Con que rayos le ha salido Para echárselo al moral Señora de tal Reconozco que he perdido Mas no basta un apellido Para ser mujer leal Señora de tal Si por cosas del destino Se me crucen el camino No me vayas a saludar Señora de tal Ya se nos pasó la hora Usted debe ser señora Si le queda dignidad Señora de tal Por mi parte le prometo Que a mi tumba irá el secreto Que me hiciera tanto mal Señora de tal Usted sabe que la quiero Pero me faltó el dinero Para su felicidad Pero me faltó el dinero Para su felicidad Jorge Barón Televisión presentó Show del Recuerdo La anterior Fue una producción De Jorge Barón Televisión Con el